piloto en otros vídeos hemos hablado del arm pump y esa sobrecarga en los antebrazos sabes a lo que me refiero no cuando llevas un rato en la moto y los antebrazos empiezan a dolerte y se te ponen duros como piedras y tienes que dejar de montar ya te hemos contado que lo que te pasa es un problema de congestión muscular y te hemos enseñado los ejercicios que debes practicar para solucionar este problema pero los resultados del entrenamiento no son inmediatos así que mientras entrenas para solucionar tu problema vamos a aprender unos ejercicios que puedes hacer cuando tengas un rato entre mangas o en tus rutas hoy te vamos a explicar una técnica de estiramiento de antebrazos con foam roller para ayudar a aliviar ese dolor la técnica consiste en dos partes una liberación mío facial y un estiramiento en el que atacaremos esas zonas de mayor dolor para entenderlo bien vamos a dividir a nuestro antebrazo en tres partes distintas primero trabajaremos el vientre anterior la prolongación de la palma de nuestra mano buscaremos una pared y colocaremos el rodillo paralelo al suelo seguidamente nuestro antebrazo irá perpendicular al mismo mirando la palma de la mano contra la pared de tal forma que el rodillo nos quede entre medias evita la zona de la muñeca y céntrate en la parte más cercana al codo ahora desliza el antebrazo en el foam durante un par de minutos aumentando progresivamente la presión durante estas pasadas habrás notado puntos en los que tenemos más dolor vamos a aliviar con ello con estos estiramientos extiendes la muñeca haces fuerza tres segundos de manera estática descansas otros tres segundos más y vuelves a extender la muñeca repite todo esto tres veces en segundo lugar trabajaremos el vientre posterior esta parte que continúa a nuestro dorso de la mano en la misma pared ahora coloca el brazo paralelo al suelo de tal forma que la palma de la mano quede mirando hacia nosotros el rodillo lo colocaremos entre la pared en nuestro antebrazo como hemos hecho antes pasaremos el rodillo durante dos minutos en esta zona aumentando progresivamente la intensidad ahora dejaremos el rodillo en uno de esos puntos de mayor dolor y realizaremos estos estiramientos flexionas la muñeca haces fuerzas tres segundos descansas otros tres flexionas la muñeca de nuevo y repites todo el proceso tres veces por último vamos a trabajar el vientre externo colocando la palma de la mano mirando hacia arriba sería esa parte externa del antebrazo colocaremos el foam roller perpendicular al suelo manteniendo esta posición realizaremos esas pasadas durante dos minutos aumentando progresivamente la intensidad como en el ejercicio anterior ubica tu punto de mayor dolor llevas la mano hacia el dedo meñique hasta que notes tensión haces fuerza durante tres segundos en dirección al dedo gordo de forma estática evitando el movimiento con la mano contraria esperas tres segundos más y vuelve a llevar la muñeca hacia el dedo meñique repetiremos este proceso tres veces piloto cada vez que notes los antebrazos como rocas a estos estiramientos y termina tu manga carrera o ruta sin bajar tu rendimiento te garantizo que con un entrenamiento bien orientado a la moto y estos estiramientos pronto podrás dejar de enfocarte en tu dolor de antebrazos y te centrarás solo en disfrutar al máximo tu deporte y si quieres seguir aprendiendo a solucionar las dolencias en la moto suscríbete al canal y no te pierdas los próximos vídeos y dale powering a tu deporte